Final feliz para el caso de los cóndores que mantuvo a la comunidad en incertidumbre durante semanas, ya que 18 de ellos fueron liberados la tarde de este miércoles en el sector de Chacabuco, cerca del Casino Enjoy. Tras semanas de tensión vividas para lograr estabilizarlos, rindieron los frutos esperados y para alegría de la masiva concurrencia que llegó hasta el sitio. Encontramos además dentro de la emoción que esto fue un acto de la comunidad completa, desde el agricultor que los encontró, desde los carabineros que los apoyaron, desde Don Eric con su clínica veterinaria, desde todo el personal del zoológico, en fin, el SAC. Aquí hubo una acción mancomunada para recuperar esta especie que está en peligro de extinción y poder entregarla de nuevo a la libertad. Ustedes vieron el estado que estaban los cóndores, muy bien, ya están en su ambiente natural, a muchos metros de altura, así es que estamos muy contentos, muy contentos. En este sentido el veterinario Eric Zavar, que desde el principio auxilió a los ejemplares, manifestó que con esto se finaliza esta lamentable situación, pero de la mejor manera, añadiendo que las aves mostraron una notable evolución y que ahora lograron volar con normalidad, lo que lo emocionó profundamente. Lograr la liberación y ver que hoy día soltamos 18 animales de los 19 y de los 20, porque tenemos dos animales, uno se va al zoológico hoy día y el otro está en mi consulta. Dos los vamos a liberar pronto de aquí una semana, una vez que lo tengamos en buena, buena condición. Sin embargo, aún falta en último detalle la entrega de los resultados de los exámenes realizados a los cóndores, lo que aún no está finalizado. Sin embargo, Pablo Vergara, director regional del Servicio Agrícola y Ganadero, asegura que todo indica que fue producto de un envenenamiento a raíz de la existencia de órganos fosforados, es decir, intoxicación por pesticidas, en las pruebas médicas realizadas a los cóndores, por lo que el resultado vendría solo a aportar mayores detalles. La hipótesis más plausible es que sea un animal que haya sido envenenado para exterminar perros asilvestrados y zorros que normalmente están atacando ovinos y bovinos. Por otro lado, todavía quedan pasos a seguir en cuanto al plano judicial, ya que aún la investigación debe arrojar datos para establecer responsabilidades con respecto al tema, el que sin duda nadie quiere que se vuelva a repetir.